...y a reafirmar la lealtad en la educación, pública a partir del compromiso que queremos una Argentina que honre sus deudas, obviamente que queremos una Argentina insertada al mundo, pero queremos discutir con el Fondo Monetario Internacional un programa que tenga que ver con el crecimiento y el desarrollo de la Argentina y no con la inflación y la acumulación de reservas para que ellos cobren su deuda. Nuestra deuda más importante es la deuda del desarrollo y la tenemos que pagar sobre la base de una discusión honesta y firme. El 10 de diciembre como presidente la lucha contra la inseguridad va a ser una pelea personal contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el delito, contra aquella justicia que se hace la desentendida y libera delincuentes que conviven con las víctimas, me van a tener al lado trabajando codo a codo porque quiero que la defensa de la vida y de la paz sean valores que representen a Unión por la Patria. El domingo tenemos que ganar y el domingo vamos a ganar y a empezar a dar vuelta a la historia. Muchas gracias. ¡Gracias!